El 25 de enero de 1997, el reportero gráfico José Luis Cabezas fue asesinado tras fotografiar al empresario Alfredo Llabrán e ilustrar su implicancia en negocios ilícitos y su vinculación con el gobierno de Carlos Menem. La justicia determinó que Llabrán fue el autor intelectual del homicidio. El crimen fue considerado un mensaje mafioso hacia todo el periodismo y sentó precedente en la lucha de la prensa en pos de la libertad de expresión. Cabezas presente.